La misa de este domingo es presentada por Catholic Cemeteries. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, cantemos alegres hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor en piedra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor Resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, en aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan, impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre. Padre, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya. Él transformó el Mar Rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el Jordán a pie en Juto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer el haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, a lo mejor se acuerdan de niños cuando estaban en la escuela, los maestros, o incluso tu mamá te decía, oye, tienes que hacer esto, fulano, tienes que hacer lo otro, Panchita, haz esto, haz lo otro. Y como que ya de niño, a veces no nos gusta, no nos gustaba mucho hacer estas cosas que nos mandaban hacer. Pero el Señor nos dice hoy, hagan mis mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Ya no es la maestra, ya no es nuestra mamá, ya no es nuestro jefe, sino es Jesucristo mismo, que nos dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Porque en los mandamientos del Señor, encontramos vida. En los mandamientos del Señor, encontramos libertad. En los mandamientos del Señor, encontramos la paz de corazón. La paz que nos hace libres en el Señor. A veces vamos por la vida haciendo lo que queremos. ¿Por qué tengo que hacer? Tengo que cumplir los 10 mandamientos. Si yo soy libre, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Yo hago lo que a mí me parezca bien. Yo no tengo que estar haciendo ningún mandamiento que dice la Biblia, ni la iglesia. No, yo soy libre y hago lo que a mí me parezca, porque yo soy el jefe de mí mismo. Yo sé lo que para mí está bien. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con esto, porque nadie nos conoce más que Jesucristo. Nadie nos conoce más que el Padre que nos creó. Entonces, estos mandamientos que nos da Jesús, estos mandamientos son mandamientos de vida eterna. Son mandamientos que Dios nos los da porque sabe que nos conviene. Jesús, Dios sabe que nos conviene y nos da estos mandamientos. Si hacen lo que yo les digo, les irá bien. Les irá bien. A veces seguimos otros mandamientos. Seguimos los mandamientos que nosotros mismos nos inventamos en la cabeza. Y pensamos que estos mandamientos que inventamos en nuestra cabeza son los que nos van a hacer el bien. Porque yo soy libre y entonces pues hago lo que a mí me parezca. Estos son mis mandamientos. No eres libre porque no haces lo que Jesús te pide. Si haces lo que tu mente te pide, lo que nosotros queremos hacer por nuestro libre albedrío, no encontraremos la verdad. No viviremos en la verdad. Y por ende, no seremos libres. Porque no caminamos en la verdad. No seremos libres. Seremos prisioneros de nuestras propias componentes, ¿no? De nuestros propios problemas, de nuestros propios dilemas. Producto a no hacer lo que Jesús nos pide. La invitación de este evangelio es bien clara, mis hermanos. Es bien clara. Jesús quiere que hagamos lo que Él nos dice. Porque es lo que nos conviene. Es lo que nos conviene. No lo que nosotros querramos. Si hacemos los mandamientos del Padre, seremos libres. Contemplaremos y viviremos en esa libertad rica, esa libertad sabrosa que solo Cristo nos puede dar. Que así sea. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora nuestras súplicas al Padre. Rezamos por la Santa Iglesia Católica, en especial en esos lugares donde los cristianos son perseguidos. Roguemos al Señor. Rezamos por todos los pobres, por todos los que sufren, por todos los enfermos, especialmente familiares y amigos. Roguemos al Señor. Señor, escuche nuestra oración. Por todos los que han muerto, para que puedan encontrarse con Dios cara a cara, roguemos al Señor. Señor, escuche nuestra oración. Por nosotros, para que seamos siempre dóciles y escuchemos los mandamientos que Jesús nos da. Roguemos al Señor. Señor, escuche nuestra oración. Acepta, Padre bueno, las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso quien con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dan la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, creo Jesús mío, que estás realmente presente, en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que me separe de ti, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual Enfunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recuerden, hagamos lo que Jesús nos dice Sus mandamientos nos traen vida, sus mandamientos nos traen la verdad Y nos hacen libres, libres en el Señor Jesucristo El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén La alegría del Señor sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias Resucitó Resucitó Este domingo la misa fue presentada por Catholic Cemeteries Destrincamos Resucitó La alegría del Señor Mentimiento Más Descaden チma